Un tráiler impactó a por lo menos seis vehículos en el kilómetro 187 de la Autopista del Sol, en el tramo Cuernavaca-Chilpancingo, en dirección a Acapulco. Entre los vehículos afectados por el accidente estaba una pipa de gas que se incendió tras el impacto. Según información de Cuadratin, el tráiler aparentemente se quedó sin frenos cerca de la caseta de Paso Morelos, en el municipio de Huitzuco. Los hechos provocaron el cierre temporal del carril con dirección a Acapulco y ya se reporta bastante carga vehicular. La Autopista del Sol reporta un incremento de afluencia con destino a Acapulco debido a la temporada vacacional. Hasta el momento las autoridades locales no han informado si hay personas lesionadas o muertas. Cuerpos de emergencia y seguridad ya trabajan en la zona. Más información en MSN. Tráiler sin frenos provoca carambola en Autopista del Sol. ¡Suscríbete al canal!